La llegada de los chicos de China y la profesora China se ha hecho realidad desde justamente el día que les anticipé, el sábado pasado de julio, el último sábado de julio, y van a estar hasta el 17 de agosto, sábado también. Nosotros sabemos que la cultura entendida como quehacer humano tiene una de sus facetas que es la educación, así que es desde esa faceta, la educación o ese segmento de la cultura, que nosotros hemos planteado este proyecto desde la Escuela de Comercio, que abarca los tres colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Y los objetivos son de intercambio estudiantil con base en mi materia, que es inglés, entonces los chicos nuestros deben hablar muy bien el inglés, porque los chicos de China lo aprenden igual que los nuestros, porque no es su idioma materno y lo aprenden muy bien. Así que estamos elevando también la calidad educativa en ese aspecto, además de este acercamiento entre dos países de distinta edad y distinta cultura. Ya lleva unas semanas estando acá y hemos recibido mucha sorpresa acá de la Universidad de Comercio, de la Universidad de San Juan, sí. Y ha sido un placer para nosotros los chinos, sí. Y hemos estado en muchos lugares de interés de la provincia, como el sábado pasado visitamos el parque de Ixigualasto, sí. Es muy, muy impresionante el parque, sí. Y hemos visitado unos tambos acá, sí. Son muy interesantes, una experiencia. Agradezco a la escuela de comercio, sobre todo a la directora, al vicedirector, y al profe Alicia Aleche, y es que hemos recibido, nos sentimos la cálida de los sanjuaninos acá, sí. Y también, claro, las familias de los estudiantes argentinos que recibimos a los tres chinos, para dejar a los chinos alojarse en su familia, en su casa. Son muy amables, sí. Son muy amables, sí.